Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Oficial. Leonardo Fernández, nuevo jugador de Toluca. El mediocampista uruguayo de 21 años, Leonardo Fernández, se ha convertido en nuevo jugador de los Cielos Rojos del Toluca. Luego de una sesión con la Universidad de Chile, el jugador que pertenece a los Tigres, tendrá su primera experiencia en la Liga MX con los Escarlatas para el Clausura 2020. El mejor talento sub-21 del campeonato uruguayo 2018, llega como refuerzo de nuestro club. Bienvenido a nuestro equipo, Leonardo Fernández, indicó el equipo del Estado de México a través de sus redes sociales para presentar al futbolista charrúa. El equipo felino lo compró del Atlético Fénix de su país, y posteriormente lo cedió por un semestre al fútbol chileno. Luego de un buen paso, regresó con los Tigres, quien sin cubo para el juvenil estaba buscando un lugar para cederlo, y lo ha encontrado con el Toluca, quien se hace de uno de los extranjeros más talentosos y juvenil en la actualidad. Al momento no se sabe si el jugador llegará al equipo por seis meses, o un año, o a préstamo. Lo cierto es que en Chile habían indicado que tenía una opción de compra de 8 millones de dólares, razón por la que no pudieron hacerse que se quedara. Así que en caso de que los diablos quieran quedarse con el jugador, deberán desembolsar una buena cantidad de dinero por el futbolista. Por otro lado, esta se trata de la segunda incorporación para el equipo de José Manuel Chipo de la Torre, de cara al siguiente semestre. Luego que desde hace unas semanas el charal Carlos Cisneros ya está trabajando la pretemporada con el equipo, jugador que viene a préstamo de las Chivas de Guadalajara.